La generación de alianzas estratégicas, el tema de la formación docente es un tema clave y me alegraba mucho cuando escuchaba a la señora ministra que nos decía que las actividades de formación docente van a ser coordinadas con las entidades territoriales porque lo que uno alcanzó a vivir en algún momento es una proliferación de iniciativas en el mejoramiento de la calidad de la educación que ayuda pero que muchas veces dispersa a las instituciones educativas que en ese afán de querer aprovechar las oportunidades que se les presentan muchas veces se sobrecomprometen en proyectos de mejoramiento y no alcanzan a responder o no se alcanza con contundencia los resultados como si se organiza la oferta de programas de mejoramiento de calidad de la educación y se llega de manera organizada y articulada desde la Nación, desde la Secretaría de Educación y también desde el sector privado que también, como lo decía la ministra, aporta recursos en el mejoramiento de la calidad de la educación es importante y es importante que las entidades territoriales destinen recursos propios en el mejoramiento de la calidad de la educación y que los recursos que ya vienen destinados por Sistema General de Participaciones se inviertan realmente en actividades que redunden en el mejoramiento de las instituciones educativas y de la formación de los directivos docentes en el ámbito institucional es bien importante que los directivos docentes puedan mejorar las competencias que tienen para lograr potenciar toda la riqueza que hay en el equipo, en el talento humano que hay en las instituciones educativas. Es impresionante toda la riqueza, toda la generación de ideas que salen de un grupo de maestros cuando trabajan de manera unida, cuando son capaces de trabajar juntos con un mismo ideal. Los directivos docentes tienen que ser capaces de congregar a los docentes, de ponerlos a trabajar y es bien importante que con el nuevo esquema de organización de las instituciones educativas se les garantice a todas las sedes de una institución educativa que tengan los mismos planes de calidad, que tengan los mismos proyectos educativos que los lleven a desarrollarse a todas las sedes de una institución hasta el mismo nivel porque muchas veces esto no se logra, se logra por partes. Y pues se requiere trabajar en currículos permanentes y en dar respuesta a las necesidades del entorno congregando, vuelvo y lo digo, a la comunidad para que los resultados de calidad de la educación sean un compromiso de todos. Sobre el componente de aula, es bien importante en esos procesos de formación docente el tema del acompañamiento, pero no cualquier acompañamiento, un acompañamiento situado un acompañamiento que llegue al aula de clase, un acompañamiento que se nutra del saber de los docentes un acompañamiento que tenga en cuenta esas relaciones de la institución educativa con el entorno que tenga en cuenta todo el componente cultural que enriquece muchísimo la institución educativa al docente y al estudiante en ese proceso. Y la formación debe ser una formación integral, debe abordar temas cognitivos, temas pedagógicos y temas sociales. Esa posibilidad de que los maestros trabajen en equipo, de que desarrollen redes y alianzas alrededor de temas le van a aportar muchísimo al enriquecimiento de la calidad en el sector educativo. Algunas reflexiones que, como decía, producto de la experiencia, definitivamente todos los procesos de formación docente son muchísimo más enriquecedores cuando van de la mano de procesos de acompañamiento. Y a lo largo del plan, el tema del acompañamiento se menciona en varias oportunidades. Es un tema que el plan está teniendo en cuenta y que consideramos va a marcar una diferencia en las actividades de mejoramiento de calidad que se inician en adelante. El cambio de las prácticas pedagógicas va más allá de un proceso de formación. Y ahí vuelve y cobra valor el tema del acompañamiento. Y ese acompañamiento debe orientarse no solamente a que los docentes y los directivos docentes y toda la comunidad desarrolle competencias individuales, sino competencias colectivas. Y profundizar en temas, especializarse. Sentimos que cuando se pueden trabajar de manera especializada algunos temas, menos es más. Cuando logramos concentrarnos, concentrar los esfuerzos y desarrollar algunos puntos, los resultados que se logran son mejores. El tema de la cultura del mejoramiento continuo en cada una de estas dimensiones es clave. Siempre hay algo que se puede mejorar. Y aquí cobra mucha relevancia la evaluación que el plan nos presenta en varios de sus capítulos con mucha fuerza. Evaluación de estudiantes, como nos lo contaba la ministra, evaluación de docentes, evaluación del sistema. Y aquí es clave que sintamos que la evaluación es una ayuda muy grande en un proceso de mejoramiento. Y ahí es donde ese proceso de acompañamiento tiene que ser realmente efectivo para que la evaluación pierda esa connotación que muchas veces tiene de sanción, no. La evaluación la entiendo como la presenta el plan. Una evaluación que le va a permitir a la Nación y a las entidades territoriales hacer seguimiento a cuáles son esos aspectos que hay necesidad de fortalecer para que este mejoramiento de calidad que anhelamos, que necesitamos, pueda ser real. Y el tema de las secretarías que están en proceso de organización muchas veces se ven abordadas con muchos requerimientos. Es importante dosificar esto y por eso decía de la importancia de los procesos de modernización en la Secretaría de Educación porque esto va a permitir abordar de mucha mejor manera pues todo el trabajo de calidad. Algunas preguntas que dejo como provocación y es, pues ya para terminar, es ¿en qué nos enfocamos? ¿En cobertura o en calidad? No podemos descuidar la cobertura pero definitivamente el tema de la calidad es clave. Como es clave el tema de la planeación de largo plazo, entonces tenemos que pensar en dónde estamos situados y hacia dónde nos debemos mover. De igual manera se nos convierte en otra disyuntiva controlar o asesorar a las instituciones educativas. Y es clave que las instituciones educativas desarrollen su capacidad de aprendizaje. El tema de gestión de conocimiento es un tema muy, muy importante y al interior de las instituciones educativas se genera muchísimo conocimiento y valdría la pena intensificar los esfuerzos alrededor de sistematizar experiencias significativas porque muchas veces los colegios tienen experiencias hermosas que no se han sistematizado y que muchas veces no pueden ser mostradas y presentadas en eventos, en ferias, porque no se ha trabajado en la sistematización de esas experiencias. Entonces hay que llevar a los docentes, a las instituciones educativas a que construyan conocimiento, a que pongan en una balanza el conocimiento teórico con el conocimiento práctico al interior de las instituciones educativas y del aula de clases y que se haga de los colegios el mejor escenario de educación que existe. Y de ahí es de donde va a salir la mejor educación para nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Lucía. Le deseo una palabra al doctor Alberto. Muchas gracias señor viceministro. Muchas gracias a todos ustedes, al ministerio por invitarnos a este interesante panel en el que me voy a limitar a hacer algunos comentarios alrededor de unos temas que me parecen claves en el tema de pensar la educación superior en el Caribe colombiano y sobre todo pues para ofrecer a ustedes algunos insumos en la discusión. Gracias.